Nuestro aroma juega un papel crucial en la elección de pareja. Hola mis mechancitos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero que platiquemos sobre algunos estudios que se han hecho de la relación que tiene nuestro aroma al momento de elegir pareja. Así que presta mucha atención, quédate hasta el final del vídeo y comencemos. Por mucho tiempo este tema ha sido de interés por muchos científicos ya que muchos estudios han explorado la relación que tiene los olores naturales de nuestro cuerpo con la atracción interpersonal y se descubrió que el olfato juega un papel crucial en nuestra elección de pareja. Lo interesante aquí es que muy a menudo lo hacemos de forma totalmente inconsciente. Aquí te voy a compartir algunas claves para que sepas todo lo que interviene en este proceso. Número 1. Las feromonas. Compuestos químicos que se liberan y pueden afectar directamente el comportamiento o la atracción entre personas. Número 2. Compatibilidad genética. Las personas tienden a sentirse atraídas mayormente con el aroma de individuos con un complejo principal que es la histocompatibilidad diferente al suyo. Número 3. El ciclo menstrual. Las preferencias olfativas de las mujeres pueden cambiar durante el ciclo menstrual. Durante la ovulación, las mujeres podrían preferir los olores de hombres con características mucho más masculinas y con alta compatibilidad genética. Número 4. Estado emocional y asociación positiva. Las emociones y las asociaciones previas con ciertos olores pueden influir en la atracción. Un aroma vinculado a una experiencia positiva puede aumentar la atracción hacia una persona que porta ese aroma. Seguramente alguna vez has experimentado el que asocias una fragancia con una persona en específico. Por ejemplo, si alguien usualmente suele usar la misma fragancia y después la hueles en otra persona, instantáneamente te remonta a la otra persona. Cuéntame en la parte de los comentarios si te ha pasado esto. Número 5. Similitud cultural y familiar. Las personas pueden sentirse atraídas por aromas que les resulten familiares. Y esto puede estar relacionado directamente con el confort que nos transmite. Número 6. Limpieza e higiene. Los aromas asociados con la limpieza y con la higiene son mucho más atrayentes de forma natural. O sea, un aroma fresco y limpio puede ser interpretado como un signo de salud o de cuidado personal. Número 7. Estilo de vida y alimentación. No sé si sabían, pero lo que una persona come e incluso su estilo de vida, como el consumo de tabaco o de alcohol, pueden influir en su aroma corporal. Usualmente los aromas que segregan las personas que suelen cuidarse mucho, tanto en su alimentación como en su estilo de vida, suelen destilar aromas mucho más atractivos. Ya, yo sé que están bien picados para este punto, pero por favor ponle pausa un momentito para que vayas a regalarme tu bollita de cariño si este video te está gustando. Y de suscribirte si para este punto aún no lo has hecho, ¿sale? Y ahora sí, continuemos. Número 8. Individualidad y exclusividad. Cada persona posee un aroma totalmente distinto que puede volverse muy atractivo para una pareja romántica debido a su singularidad, ya que esto refuerza la conexión y la intimidad entre las personas. Y por último, pero por supuesto no menos importante, número 9. Contexto social y cultural. La percepción de ciertos aromas puede estar influida por cuestiones sociales y culturales. Por ejemplo, los aromas de ciertas fragancias o perfumes pueden estar directamente asociadas al estatus social, lo que puede influir directamente en la atracción. Y para finalizar, les estoy compartiendo este video porque constantemente cuando les menciono en otros videos la importancia que tiene el que siempre cuidemos nuestro aroma, no solo el corporal, sino también procurar utilizar una buena fragancia, una fragancia rica que pues genere que las personas quieran estar cerquita de nosotras, oliéndonos y demás. Pues evidentemente ayuda muchísimo, ¿sí? Obviamente no ponerte simplemente el perfume cuando estás todo mugosote o mugosota, pues no, ¿verdad? Siempre va a ser mucho más atractivo como se los acabo de compartir, un olor corporal de higiene, limpio, que se agregue ese aroma de que te cuidas, de que te bañas, de que te procuras. Y si encima te agregas ese perfumito todavía para fijar más, ustedes saben esa cuestión, pues obviamente será mucho mejor. Ya pueden ver que sí hay muchos estudios que avalan que este puede ser un factor determinante para que una persona se sienta atraída por otra. Así que no lo dejen de lado y de mí se acuerdan que tendrán mucho más éxito. Pero bueno, amores, como siempre, cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. ¿Sueles ser una persona que cuida esto? ¿Usas fragancia? ¿Cuidas tu olor corporal? ¿Te alimentas bien? No lo sé, lo que tú quieras contarnos, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, mis mechoncitos. Bye.